No sé si fue el enigma de tus ojos No sé si fue el hechizo de tu voz Lo que me dibujó en tu pensamiento Lo que a tu vivir me encadenó No sé si fue la llama de tus besos No sé si fue el capricho de tu amor Lo que me enloqueció de sentimiento Tan solo sé que eres tú mi gran pasión Si estás cerca la alegría ilumina mi vida Si estás cerca todo brilla con la luz de tu querer Si te alejas mi existencia se queda vacía Sin tus besos mi vida no es vida Si eres mío yo seré feliz No sé si fue el capricho de tu amor No sé si fue la llama de tus besos No sé si fue el capricho de tu amor Lo que me enloqueció de sentimiento No sé si fue el capricho de tu amor Tan solo sé que eres tú mi gran pasión Si estás cerca todo brilla con la luz de tu amor Si estás cerca la alegría ilumina mi vida Si estás cerca todo brilla con la luz de tu querer Si estás cerca todo brilla con la luz de tu querer Si te alejas mi existencia se queda vacía Sin tus besos mi vida no es vida Si eres mío yo seré feliz Feliz Gracias por ver el video